Una dirección esta que dice Esta ve Esta dice Una dirección aquí de esta que está aquí Esta que está aquí ve Esta mira Mira esta dirección Esta mira Ah no, no la tengo Esta Pero que reflejos Esta que está aquí ve Esta que está aquí ve No la conoces Esta Esta ve Esta que está aquí ve No sabe la dirección No la sabe dice Esta ve Esta que está aquí Esta que está aquí mire No, no, no No sé cómo se vienen aquí Si por cantones busca esta dirección Esta mire Esta que está aquí mire No se enojen mire No se enojen mire Un ratito ahí humo Esta ve Esta que está aquí ve Mire Esta mire Mire Es esta ve Ando a buscar Esta Esta mire Esta que está aquí ve Mire Esta que está aquí ve Esta mire Ay, perdón, la ensucié, la ensucié, perdón, no se me enoje, le dan una sonrisita para la cámara de La Mira con cariño, no se enojen, mira.